Su abuela le enseñó a cocinar. Nos va a mostrar una nueva forma de comer sushi. ¿Cómo sería? ¿Y querés conocer? Sí. Entonces, Mika se presenta, lo mejor de la familia Nishihima. A ver las palmas, vamos acompañando, vamos, vamos. Ahí va. Con un bailecito para dar la onda. Hola, familia. Hola, familia Rodríguez. Hoy tenemos algo especial para toda la familia. Y como vos mencionaste, vamos a hacer sushi, pero no es un sushi común. Vamos a hacer un sushi cake, torta de sushi. ¿Quieren probarlo? Sí. Pueden, por favor, si nos pueden acompañar. Bueno. Miren que hoy vamos a hacer algo novedoso, que generalmente ustedes sabrán ya el boom del sushi, pero vamos a hacer algo con nuestro producto. Empezamos con nuestra caña. ¿Qué vamos a hacer con la caña? No, vamos a tomar. Dale, Rubén, vamos a meterle una. Después con la soja. Sí, después con la salsa de soja y nuestra miel de caña. Espectacular. Esta fusión que vamos a colocar acá, vamos a dar un toque de calor y le colocamos un poquito de caña. Sí, nosotros ya colocamos, pero esto le va a dar un toque especial. Muy bien. Esta salsita es para el último, para acompañar a nuestro sushi. Ah, muy bien. Ok, vamos acá, Rubén. Bueno. Adelantamos un poquito. Ya tenemos acá una tortera. Agregamos el arroz, como ven acá el arroz, ¿sí? Y primero colocamos ya los huevos. Sí. ¿Quieres huevo? Ah, sí, claro. ¿Puedes probarlo? Muy bien. Son huevos que solamente tienen azúcar y un poquito de sal. Riquísimo. Sí, bueno. Colocamos el arroz y ahora vamos con nuestro queso. ¿Sabe que tiene este queso? No. Queso crema con queso paraguay. La fusión, sí. Tienen que probarlo porque es espectacular. Hoy hacemos todo con la mano. Bueno, como sabes, Rubén, que el sushi se come con la mano. Entonces vamos a hacerlo con la mano. Y ustedes en la casa también lo van a poder hacer. Y hoy esta torta, que vamos a mostrarlo, van a poder hacer fácilmente en la casa. Y lo pueden agregar con todos los ingredientes que les gusta. Hoy les traje algo que generalmente pueden conseguir en la casa o en cualquier lado. ¿Viste que trajiste salmón, atún? Vamos, sí, vamos a agregar el... Hay un poquito de... Vamos a agregar atún. ¿Palta? ¿Palta? ¿Le gusta la palta? Sí. Sí, vamos a agregar un poquito. Aguacate. Sí. ¿Vos sabés que esta música es la de Olimpiada 2020 Tokio? No me digas. Sí, se están preparando con todo. Así que es para acompañar. Así mismo. Y acá nuestros jurados también ya pueden... Pueden bailar. Bueno. Agregamos para tapar el arroz. ¿Viste? Acá, por ejemplo, dijo Río de Janeiro en japonés. ¡Oh! 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 ¡Ah! Todos comen sucio, están todos flaquitos. ¡Ah! Ahora, esto lo vamos a presionar un poquito para moldear. ¿Qué sushi te gusta más, Rubén? De todo. Yo no tengo problema. Lo que vos quieras. Ok. Vamos. Dale. Uno, dos. Presionamos. Miren lo que tenemos. Mirá un poco, ¿verdad? ¡Esectacular! Ahora sí. Vamos ya arreglando. Hoy, por cuestiones de tiempo, ya preparé unos salmones, flores. Como estamos en mes de la primavera... Flor de salmón de aquí. Flor de salmón. Y uno lo hacemos acá. Con todos. Vamos. Y ustedes pueden hacer con cualquier pescado. Hasta tilapia sale muy bien. Así que lo pueden. Podemos probar con tilapia. Espectacular la tilapia. Además, ahora podés ir a pesque y pague. ¡Oh, sí, sí! Buenísimo. Sí, sí, sí. Y lo podemos probar con todos los productos naturales. Vamos. Y vamos terminando. Con los pulmón. Vamos. Ok. Terminamos. Y quiero agregar flores comestibles, Rubén. Sí. Ahora ya tenemos en nuestra producción propia. Sí. Ahora las flores se comen también. De flores. Todas las flores comestibles. Son flores especiales. Sí, especiales. Así mismo. Flor de alimento. ¡Ah! Muy bien. Flor de alimento. Y tenemos los microgrim. Esto es de berro. Sí, que es muy bueno. Sí. Esto es de amaranto. Bueno. Que tiene mucha vitamina B que podemos acompañar. Destacamos que todos los que acompañan hoy a nuestra amiga Nishihima son parte de sus amistades, sus amigos. Así mismo. Porque los japoneses así como son a veces cerrados y muy serios. Uno encuentra que ellos son muy buenos amigos. A la hora de cocinar. ¡Oh! Quedó hermoso. No solamente maravilloso ver la preparación, sino que el final. Y aparte hay que destacar también. Sí. Esto sí es un saque original. Acá va para Junior. Ahí está. Por favor. Salud. En nombre del Samurai. Que te acompañe siempre y pelee en cada lucha contigo. Directo. Arriba. Arriba. Al centro. Y adentro. Eso. Rubén, me dijiste que alguien estaba de cumpleaños. Sí. Pero, ¿podríamos nosotros festejar mes de la primavera con Happy Birthday a todos los que tienen? ¿Sí? Dale. ¡Vamos! Ahí está, mi Nambo. Happy Birthday para todos los que están de cumpleaños.